Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La exvicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Margarita Sedeño, declaró que la Alianza Rescate RD ha generado agitación en el gobierno actual. Sedeño expresó su satisfacción por el progreso de la alianza y la selección de candidaturas, mostrando confianza en la trayectoria hacia el futuro el próximo 18 de febrero y con optimismo también en mayo. El pueblo dominicano sentirá nuevamente que tendremos un buen gobierno. Enfocado en trabajar por los mejores intereses de la nación, la Alianza Rescate RD está comprometida con rescatar a la República Dominicana, declaró Sedeño. Gracias amigos por seguirte la noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.